Bueno, vamos a recoger nuestra secuencia, vamos a recoger 2 de un color azul, así, y después recogemos 5 del color azul clarito. Ahora 2 más del azul que montamos primero, se va a ver más o menos así, esta es la secuencia con la cual vamos a empezar. Vamos a meter aquí una del azul subido, una de este azul, son 3 azules, entonces le voy a nombrar color número 1 al color azul subido, color número 2 al color que va más, más, más clarito que el azul subido, entonces son 1, 2, 3. Este es el color número 2. Ahora 1 del color número 3. Una más del color número 2. Ahora aquí vamos a meter una del azul oscuro, que viene siendo el color número 1. Metemos la aguja así. Vamos a hacer un nudito aquí, a ver si puedo. Bien despacito, porque al hilo le gusta hacerse mucho nudos. Así, ahora nos regresamos por esta de aquí abajo, así. Y ahora lo regresamos otra vez aquí así. Vamos a meter aquí. Vamos a meter la aguja así. les digo que este hilo se quiere hacer nudos del modo que sea vamos a dar la vuelta vamos a ver que sigue ahí vamos a meter aquí una del azul subido del número 1 este es el color número 1 azul vamos a meter aquí una del número 2 en el otro lado una del número 2 también ahora aquí una de azul número 1 así damos la vuelta vamos a meter aquí una de azul aquí una de azul vamos a meter una más del número 1 así una más 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 aquí va a ir una de la azul número 2 así las que se siguen van a ser todas del número 1 del azul bien subido así aquí vamos a meter he pasado la aguja de la forma equivocada aquí porque cuando sales aquí y ya haces este paso que está aquí que vas a meter la última de las cuentecitas encima de esta de aquí vas a pasar la aguja de afuera hacia adentro así por 2 así y luego te bajas una así te bajas así por esta de aquí y luego subes por esta de aquí así si puedes agarrar las dos al mismo tiempo es mejor pero si no pues una a la vez luego ya pasamos la aguja por esta de aquí del número 1 damos la vuelta ya metemos ahí una más el número 1 una más del número 1 aquí metemos una más el número 1 así ahora aquí vamos a meter una del color número 3 así vamos a meter aquí van a hacer del color número 1 esta de aquí aquí ponemos una más el número 1 una más la última va a ser del color número 3 vamos a hacer la puntada aquí así otra vez hacia afuera hacia adentro por 2 asegúrense que esta cuentecita se siente así encima de la que la ponemos aquí así entonces ahora ya bajamos así bajamos una así subimos esta de aquí así ahora nos regresamos por esta del número 3 así entonces aquí ya toca otra vez una del color número 3 ahora del color número 1 una más del color número 1 ahora una del color número 3 damos la vuelta lo regresamos con una del color número 2 así ahora una del color número 3 una del color número 1 una más del color número 3 la última va a ser del color número 2 hacemos el pase así ahora bajamos una así y subimos una así calamos y nos regresamos por este del número 2 se va a ver más o menos así aquí vamos a poner más del número 2 ahora aquí va del número 1 esta fue del color número 3 perdón me equivoqué una más del color número 3 ahora del número 2 regresamos con la del color número 2 acuérdense que estamos haciendo unas cuantas vueltas con la del color número 2 con las del color número 2 así esta es la vuelta que damos así así bajamos esta de aquí subimos en esta de aquí así ahora nos regresamos por esta continuamos con las del número 2 me refiero a las del color número 2 cuando digo con las del número 2 no vayan a creer que son cuentecitas del número 12 pienso que son como del número 10 o algo así pero no son todas de una misma medida vienen todas revueltas ahí vienen así así más o menos salen estas cuentecitas y y bueno yo yo pensé que por comprar barato estaba comprando unas cuentecitas de una misma medida y me equivoqué salieron ahí todas revueltas y bueno pues tengo que darles uso que voy a hacer así nos regresamos así así entonces continuamos con las del color número dos así aquí ya damos la vuelta otra vez así bajamos una subimos una ahí así nos regresamos por esta así continuamos con este mismo color de las únicas cuentecitas que tengo bastantes son así diferentes colores pero todas disparejas nos regresamos con una del color número tres así así continuamos aquí con las del número dos dos así así ahora aquí vamos a poner otra vez una del número tres vamos a hacer la puntada así de afuera hacia adentro bajamos una subimos una así si 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 sus cuentecitas son de una misma medida va a ser fácil que agarren las dos así pero como las mías no están parejitas que digamos pues ahí tengo problemas nos regresamos así ahora aquí toca una del color número dos así este color es el número dos vamos a continuar con el número tres aquí es una más el número tres lo regresamos con una del color número uno así una más del color número tres aquí va a ser uno del color número dos una más aquí del color número tres ahora aquí una del color número uno vamos a hacer la puntada otra vez así si ustedes saben cómo dar esta vuelta mejor usen su método y si no pues usen este que es así así damos la vuelta metemos la aguja por esta de aquí entonces recogemos una del número uno voy a agarrar una que no esté tan grande así ahora una más del color número tres así ahora una del color número uno damos la vuelta con una del color número uno una más del número uno ahora una del número tres vamos a hacerle apuntado otra vez así bajamos una subimos una así y nos regresamos por esta de aquí damos la vuelta ponemos aquí del color número uno más el color número uno en en este otro lado también van del color número uno así damos la vuelta vamos vamos a continuar aquí con las del color número uno así este este es el color número uno todo esta vuelta va a ser igual con el color número uno así damos la vuelta aquí con esta puntada así bajamos una subimos una así nos regresamos así damos la vuelta dije que les iba a mostrar dos aritos y una dos aros anchos y dos angostitos este es un angostito este de aquí es un angostito entonces uno dos angostitos ahora voy a hacer el otro que va a ser del color número uno ancho así como este entonces vamos a meter la mayoría hasta que tengamos aquí cinco vueltas del número uno damos la vuelta con la del número uno así voy a usarlo solamente para mostrarles cómo va el patrón ya que después ustedes van a continuar haciendo estos colores solamente van a hacer este y este color déjenme ver a ver si no me ando equivocando he pasado la aguja aquí mal así entonces voy a tener que hacer aquí un nudo porque me equivoqué pero ustedes no se preocupen ustedes no van a tener que hacer ese nudo regreso por esto de aquí así es como debe de ser continuamos con la del número uno por un buen rato si estos colores ancho solamente van a hacer este color ancho y este de acá el larito o flechecita como le quieran nombrar esta parte de aquí ancha y esta otra parte de aquí ancha entonces entonces de ahí ya cuando termine estas dos anchas ustedes ya de ahí van a figurarse como continuar cuando les ponga aquí la 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 cuentecita del número 3 ahí van a saber que van a continuar haciendo su trabajo porque va a ser como cuentan de de aquí hacia arriba o de aquí hacia arriba repitiendo estos colores o los colores que ustedes quieran usar así va así va estas cuentecitas no hay ni a cual irle unas tan redonditas otras parecen tubitos y bueno un desastre salimos hasta la orilla con las del número uno esta ya es la última de la vuelta vamos a hacer así bajamos una subimos una así y nos regresamos contamos aquí va a tocar vamos a ver y siquiera puedo ver aquí como es como es que va lo único que sí sé es que son 5 1 2 3 4 5 eso es todo y 5 para acá voy a continuar metiendo ahí del número 1 hasta que tenga que meter las las del número 3 y ahí ya voy a parar voy a ir de regreso para que hagamos esta parte de abajo así así ya se van a enterar cómo es que va a ir la otra parte aquí ya vamos a meter una del color número 3 así así continuamos continuamos con las del número 1 aquí en medio vamos a dar la vuelta así 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 aquí ya continuamos con las del número 3 poniendo una más aquí poniendo una más aquí ahora del número 1 en medio el número 1 en medio el número 2 en medio este es el color número 3 agarramos una así nos regresamos con una del color número 2 una del número 3 acuérdense que me refiero al color número 3 una del número 1 una del número 3 ahora aquí vamos a dar la vuelta con una del número 2 así por 2 bajamos una subimos una así damos la vuelta ahí así metemos una más el color número 2 una más el color número 3 una más el color número 3 esta es el color número 2 regresamos regresamos con las del color número 2 una así una más el color número 2 vamos a dar la vuelta así una más el color número 2 una más el color número 2 vamos a dar la vuelta así vamos a dar la vuelta así una más el color número 2 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 Vamos ver. Vamos a ir hasta el otro lado con las del número 2. Este color. Vamos a dar aquí la vuelta. Así. Luego así. Luego así. Así. Calamos. Bueno, así como pueden ver aquí, ya hemos empezado este color. Eso quiere decir que ustedes aquí ya pueden seguir contando así y ya pueden continuar con este otro color. De aquí así. Cuenten de abajo hacia arriba. Aquí empezamos el color número 2 y aquí vamos a seguir hacia arriba. Esta parte de aquí. Bueno, ahora me voy a bajar haciendo esto solamente para mostrarles cómo es que va el patrón. Así. Traté de hacer este patrón con el hilo que uso todos los días y me estaba confundiendo todita porque como el color es rojo que tengo aquí, no tengo blanco ahorita. Me estaba confundiendo bien mucho y entonces decidí que no, que no lo iba a usar. Entonces aseguren así su trabajo. No se fijen en lo ovaludo que está mi trabajo porque saben que el problema son mis cuentecitas de diferentes medidas y bueno. Pero ustedes no van a tener ese problema. Obviamente van a usar todas del mismo tamaño. Así. Una más. Ahora paso la aguja por este de aquí. Así. Entonces. Bueno. Aquí ya vamos a continuar con el patrón. Hicimos esta parte hacia acá. He pasado la aguja por las orillas. Que están aquí en esta parte de aquí. Más bien dicho por la orilla. De aquí así hasta acá arriba. Ahora. Entonces aquí ya vamos a meter ahora. Una. Del color número tres. Bueno, aquí toca uno del color número dos. ahora del número 3 ahora del número 2 regresamos poniendo uno del número 1 así uno del número 2 ahora una del número 3 acuérdense que si digo número 1, número 2 y número 3 es el número de cada uno de los colores ya que los tres son azules una más del color número 2 aquí metemos una del número 1 vamos a pasar la aguja así por dos cuentas así, ahora bajamos una y subimos una en este caso he pasado la aguja por las dos así así se me ha hecho un nudito ahí a ver si me deja seguir trabajando y nos regresamos por este de aquí así metemos una más el número 1 ahora una del número 2 una más el número 2 ahora del número 1 ahora del número 1 damos la vuelta con una del número 1 espero que vean lo que estoy haciendo lo que pasa es que tengo que usar esta cámara porque las otras están cargando las baterías y no puedo usarlas ahorita y si no lo hago pues se me va a olvidar como es que va este patrón una más del número 1 una del número 2 del número 1 la última es del número 1 también damos la vuelta así pasando la aguja de la izquierda hacia la derecha por dos cuentecitas así ahora si puedes pasar la aguja por las dos así bien y si no una a la vez bajamos esta de aquí yo siempre digo bajamos una subimos una eso es lo que estoy haciendo aquí así perdón si escuchan ruido son mis gatitos que están aquí conmigo así damos la vuelta una del número 1 así una más del número 1 aquí va el número 1 también regresamos con la del número 3 como pueden ver aquí mis cuentecitas son unas bien delgaditas y otras bien gordas entonces perdón por eso yo lo único que estoy haciendo aquí es tratando de darles una idea como es que se pueden hacer un brazalete así con este diseño y bueno ojalá que les guste aquí ponemos una del número 1 una más el número 1 una más así aquí ya toca 1 del número 3 vamos a regresarnos así de la derecha hacia la izquierda ahora así regresamos por esto de aquí ahora ya he perdido aquí como pueden ver la cuentecita donde estaba aquí torando las cuentas y bueno a ver que inquieta y no se me desbarate ahí pase la aguja eso quiere decir que está ahí más o menos seguro si no pues ahí voy a seguir pasando la aguja para arriba y para abajo así en esta parte de aquí en medio que fue donde hice la añadidura pero ustedes no se preocupen por eso ustedes dejen suficiente colita aquí para que no se les vaya a caer su cuentecita como a mí ya que yo hice ahí un nudo como pueden ver y entonces se me ha deshecho pero bueno ya continuamos ustedes no van a tener ese problema así que no se preocupen una más del número 1 una más del número 1 la última de aquí es del número 3 así regresamos con una del número 2 ahora 1 del número 3 una una del número 1 una del número 1 aquí una del número 3 toca aquí una que es el número 2 vamos a regresarnos así así vamos a subir así primero primero haces la puntada de la izquierda hacia la derecha pasando la aguja por dos cuentecitas y luego de la derecha hacia la izquierda pasando la aguja también por dos cuentecitas así y ahora nos regresamos por esta de aquí aquí tocan del número 2 tengo que estarme fijando en mi computadora que es donde tengo el patrón ahí anotado en la página esa que tengo ahí en el programa que les digo que estoy aprendiendo saco de ahí un video con el patrón y esta vez estaba escuchando mi novela que a veces me pongo a hacer los patrones y dejo la página donde están mis novelas ahí debí de haber bajado el volumen y se me ha olvidado entonces perdón por eso continuamos con la del número 2 una más del número 2 aquí toca una del número 3 una del número 2 una más el número 2 hacemos la puntada de la izquierda hacia la derecha pasando la aguja por 2 así ahora de la derecha hacia la izquierda pasamos la aguja así también por 2 así nos regresamos por esto ya mi batería está a punto de morirse y entonces aquí ya como ven estoy haciendo esta parte de aquí hicimos la parte de azul y ahora vamos a continuar con esta parte de aquí que son las del número 2 esto es lo que estamos haciendo entonces se me acaba la batería ahí ya como pueden ver estoy trabajando de aquí o si pueden ver de aquí hacia acá y bueno eso es lo que yo quiero pero la batería ya está a punto de morirse y entonces por eso es que les he explicado que es lo que estoy haciendo obviamente aquí vamos a continuar haciendo puras del número 2 un saludo un saludo un saludo esta cámara tiene muchísimo tiempo pero la batería es la que ya se me está muriendo y bueno este patrón no ha tenido suerte tengo unos cuantos videos hechos con la cámara color de rosa, con la cámara negra ya que se me han acabado las baterías y bueno las tuve que recargar, eso es lo que está pasando ahorita y bueno aquí ya nos vamos metiendo solamente puras del número 2 hasta que tengamos la misma cantidad de vueltas que tenemos acá abajo y ahí ya vamos a empezar haciendo esta parte de aquí que es el arito de una vuelta o se puede decir de una cuentecita de un solo color aquí así esta esta parte de aquí cuando terminemos de hacer esta de el arito este que va de puras cuentas del número 2 ya voy a hacer este mismo patrón pero voy a tratar de hacer toda la pulsera para eso voy a tener que esperarme no se está cuando ya que la orden que les digo que tengo allí apartada no se está cuando vaya yo a poderla comprar ya que cuando tú estás casada siempre te dicen espera un poquito y tú tienes que agachar la cabeza y esperar no te queda de otra entonces eso es lo que estoy haciendo desde el año pasado y así voy a hacer voy a tener que seguir esperando no me queda de otra hasta que yo pueda ya hacerme de un trabajo y valerme por sí misma hasta entonces voy a tener que estar bajando la cabeza no me queda de otra a que me traigan me acerquen me compren lo que necesito cuando se les dé su regalada no me queda de otra pero bueno ¿qué le vamos a hacer? así es la vida y tenemos que aguantar el cincho vamos a ver vamos a contar aquí siempre cuenten que tengan cinco uno dos tres cuatro esta ya va a ser la última vuelta de puras del número dos ahí son las cinco entonces ya cuando me regrese ya voy a empezar a hacer un nuevo color ahí que va a ser las del número tres así como les decía en esa orden tengo el material que necesito para hacer una pulsera completa con cuentecitas todas del mismo tamaño ahora estoy usando el hilo apropiado porque con el hilo otro que yo tenía ahí del diario era rojo y entonces se me desaparecían las cuentecitas no sabía ni de qué color eran estas dos y bueno tuve que usar el blanco sin querer pero no tengo el color blanco y entonces estaba usando este y este me desaparecía el patrón bueno si yo tuviera mi vista buena no habría problema pero como no tengo mi vista ya bueno pues eso es lo que pasa tengo que usar colores bien como se los dice fuertes para que yo me dé cuenta como es que estoy haciendo el patrón 1,2,3,4,5 aquí ya me voy a regresar con una del número 3 así hace 5 1,2,3,4,5 y ya la número 6 va a ser la cuentecita del número 3 continuamos aquí en medio metiendo las del número 2 aquí ya toca una del número 3 nos vamos a regresar así ahora de aquí hacia arriba así damos la vuelta pasamos la vuelta por aquí metemos una más del número 3 ahora el número 2 vamos a ver vamos a ver ahora una del número 3 aquí ya vamos a revisar el patrón porque yo creo que aquí ya vamos a meter el color que sigue aquí después de las del número 3 van a seguir las del número 1 ya que estamos haciendo esta es del número 3 de aquí entonces cuando terminemos de meter las del número 2 aquí ya se va a cerrar en una y para entonces ya hemos metido algunas vueltas con las del número 1 esto es lo que estoy haciendo pero así hacia acá así es como lo he hecho y bueno vamos a meter aquí ya una del número vamos a ver si, ahí ya toca una del número 1 así a la vez vamos a seguir metiendo las del número 3 aquí así del número 2 del número 3 ahora aquí 1 del número 1 vamos a dar la puntada así de la izquierda hacia la derecha realizando 2 puentecitas ahora de la derecha de la izquierda por 2 así como ven a veces no puedo meter la aguja de un solo tiro entonces ahí meto por una y luego por otra así y luego aquí ya me regreso así ahora aquí en esta parte de aquí vamos a ir metiendo del número 1 y en esta parte de acá también del número 1 y en medio vamos a ir metiendo del número 3 hasta que cerremos allí el arito entonces aquí ya va una más del número 3 una más del número 3 ahora el número 1 nos regresamos con las del número 1 por un buen rato vamos a dar la vuelta aquí así ahora sí por 1 por 2 y nos regresamos por esto entonces ahorita doblen su brazalete así y ya van a ver que lo que estamos haciendo es esta parte de aquí esta parte de aquí cuando terminemos hasta aquí tenemos que tener 5 del número 1 y entonces ya cuando pongamos la que se sigue del número 5 va a ser la número 6 que es una puentecita del número 3 eso es lo que estamos haciendo ya que mi batería está dándome aquí a patadas de ahogada está a punto de terminarse y bueno por eso es que yo les explico qué es lo que estoy haciendo en caso de que se me acabe la batería así es como yo estoy trabajando y ya está y ya está Gracias. Gracias.